Estamos Camino al Agro, hoy desde el municipio de Sopetrán, en el occidente de Antioquia, Colombia. Estaremos visitando una finca que se dedica al cultivo de la jatrofa y viendo las aplicaciones de su aceite. Así que acompáñenos. La jatrofa o piñón es una planta que se ha utilizado por años en el tema medicinal. Sin embargo, el aceite de sus semillas ofrece una excelente alternativa para la producción de biodiesel. Sus subproductos también tienen importantes aplicaciones. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero Carlos Andrés Palacio y con él vamos a hablar de jatrofa. Carlos, bienvenido al programa. Germán, bienvenidos al Centro de Investigación Colbeo. Bueno, empecemos por definir qué es jatrofa. Germán, la jatrofa es una planta de euforbiacea, es de la familia de la yuca, de la familia del caucho, de la familia de la higuerilla y es una planta que ha empezado a tener mucho desarrollo en el mundo, un gran potencial por la posibilidad que tiene para ser utilizada como aceite para biodiesel. ¿En distintas partes de América se le conoce por otro nombre? ¿Qué otro nombre recibe la jatrofa? La jatrofa en Centroamérica se conoce como tempate, en Brasil se conoce como piñón manso, en Colombia es conocida como piñón, piñoncito o brevito. ¿La jatrofa es originaria de dónde? La jatrofa es, su centro de origen es Panamá, hacia el sur, hacia Nicaragua, esa zona de Centroamérica es su centro de origen, pero se ha distribuido en toda Sudamérica y en este momento ya está regada por casi todas las partes tropicales del mundo. Bueno, ¿qué usamos de la planta de jatrofa? La jatrofa inicialmente o su principal uso comúnmente ha sido como cerca viva para alambrados y ha sido también considerada como purgante o para algunos cólicos en bestias se usaba tradicionalmente esta fruta, incluso el término curcas quiere decir comida de médicos, comida medicinal. Pero desde que nace la era de los biocombustibles ha empezado a tener un gran desarrollo porque su aceite, el aceite contenido en su semilla, tiene las mejores propiedades para la producción de biodiesel. Su índice de fluidez, su viscosidad, su punto de taponamiento de filtros es excelente para la producción de biodiesel y eso le ha dado ese gran potencial que hoy está teniendo en el mundo. Yo veo que ustedes aquí en Colombiana vienen impulsando bastante el tema, ¿cómo estamos en Colombia en este tema de jatrofa? Germán, no solo en Colombia sino en el mundo, la jatrofa apenas se está desarrollando, apenas se está haciendo un proceso de investigación, un proceso de investigación que viene también acompañado de un proceso de cultivos, semicomerciales, comerciales, incluso ya en Colombia se tienen algunas áreas importantes de siembra en la zona de Urabá y en llanos orientales que vienen dando esos primeros pasos. Se considera que la jatrofa puede llegar a superar incluso a palma para la producción de biocombustible. Brasil viene estableciendo grandes áreas de cultivo y los mexicanos vienen trabajando fuerte con esto. Pero Colombia en especial viene haciendo un trabajo con CorpoICA, investigación de algunos materiales, su identificación. La Universidad Nacional de Colombia también viene jalonando un proceso de investigación sobre el tema de jatrofa. Tanto el uso de la planta como planta, el uso del aceite para biocombustible y el uso de la torta como un suplemento alimenticio para animales. Bueno, ya hemos visto pues como muchas generalidades del cultivo de la jatrofa, ¿por qué no pasamos allá como suelos y ambiente de la jatrofa? Claro que sí, vamos. El cultivo de piñón ojatrofa no tiene grandes exigencias en cuanto a suelos y humedad, pero unas buenas productividades están determinadas por una buena fertilidad y un excelente brillo solar. Nos acompaña Paula Andrea Díaz, quien trabaja en el Departamento de Investigaciones de Colbío, y con ella vamos a hablar de generalidades de la jatrofa. Bueno, Paula, contémosles a los televidentes suelos, ambiente donde se cultiva la jatrofa. Bueno, Germán, comencemos diciendo que la jatrofa es una planta que pertenece a la familia de las euforbiases, es una planta que requiere sol más o menos 1.500 horas al año, es una planta que requiere suelos de textura franca, franco-arenoso, tolera la sequía, se tienen reportes de que puede soportar 300 milímetros al año, pero tiene un óctomo de productividad entre 800 y 2.500 milímetros al año. Es una planta que requiere más o menos una temperatura de 20 a 25 grados centígrados, es una planta rústica, tolera la sequía, pero su mayor productividad, como muchos otros cultivos, se da mejor cuando tiene buenas condiciones de precipitación. Vamos a hablar que la jatrofa se adapta a suelos muy pobres, ¿eso es cierto? La jatrofa se adapta a suelos muy pobres, pero entonces en ese momento tú tienes que entrar a acompañarlo con un manejo de aplicación química, porque la planta puede dar, pero el solo hecho de que no significa que sea productiva, necesitas ayudarle para la formación de frutos, la formación de hojas, de raíces, para poder que la planta sea productiva. O sea, ¿qué es un mito eso de que la jatrofa pega en un adobe en suelos muy malos? Pega, sí, usted le puede crecer una planta en muchas partes, pero que sea productiva solamente en ciertas condiciones, hay que estar seguros de que la textura de suelo sea la indicada, porque no tolera encharcamiento, que tengamos ese brillo solar, más o menos la altitud que se tiene es de 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar, la planta cuando está a mayor altitud entonces no funcionaría, entonces hay que tener como esos criterios para poder establecer un cultivo comercial de jatrofa. Bueno, hablemos como de líneas en jatrofa, ¿qué hay en cuanto a líneas o variedades? Bueno, en Colombia ni en el mundo actualmente existen variedades o variedades de jatrofa, existen materiales que son de diferentes procedencias. Nosotros en Colombiana de Biocombustibles tenemos más o menos 28 materiales, desde Centroamérica, hindú, materiales nativos, y se ha presentado que los materiales de Centroamérica no presentan una toxicidad que presenta la jatrofa, que es curcacina, lo que muestra una ventaja de que se podría utilizar los materiales de Centroamérica para la alimentación de ganada, ahí entraría a tomar gran importancia la torta de la extracción del aceite de jatrofa. Paula, vamos a entrar entonces ahora a hablar de las labores del cultivo, ¿qué habría que hacer en labores en el terreno para sembrar jatrofa? Bueno, existen varios mitos que uno encuentra mucho en la internet, y nosotros hasta el momento no hemos encontrado buenos resultados, que es hacerlo por vivero. Nosotros hemos encontrado que cuando hacemos el trasplante de vivero a campo, encontramos daños del sistema radicular, por lo cual hemos recomendado hacer siembra directa, tres semillas por punto, para eliminar dos plantas más o menos a los 20 días, cuando ya ha sufrido los ataques de los trozadores, cogolleros, entonces aseguramos que la planta que queda es la mejor. O sea, que hacen ahí un raleo para que quede el mejor material. Se hace un raleo para escoger la mejor planta que queda en ese momento. Bueno, de ahí empezamos a levantar la plantica, ¿cómo es el plan de fertilización? Bueno, les voy a comentar, más o menos las atrofas se siembra a 2,45 por 2,45 metros, serían más o menos 1,600 plantas por hectárea. El plan de fertilización se basa de acuerdo al análisis químico, pero es una planta que hay que hacer especial énfasis con el potasio para el allenado de frutos. Es una planta que normalmente en época de verano sufre una defoliación completa, pero luego cuando comienzan las lluvias la planta concentra todo en floración, entonces se da una gran producción luego de un periodo seco. Bueno, ya hablamos un poco de las generalidades de las atrofas, del cultivo, hablemos ahora sí de las labores en campo. ¿Cuáles serían las distancias de siembra, densidad de siembra, todo eso? Bueno, comencemos las atrofas, se recomienda sembrar más o menos de 2,45 a 2,45 metros, o a otra distancia que es también 3 por 2, teniendo más o menos 1,600 plantas por hectárea. Hacemos una siembra directa, 3 semillas por punto y haciendo un raleo más o menos a los 20, 25 días. Posteriormente se puede hacer el plan de fertilización que ya se estaría escalonando de acuerdo al cultivo. La planta de atrofa comienza producción, una pequeña producción más o menos a los 8 meses, pero la planta es adulta a los 18 meses. Ahí es donde ya empieza la producción grande de atrofa. Atrofa normalmente tiene una producción constante todo el año, lo que puede llegar a ser un inconveniente para ciertas personas, pero depende del agricultor como lo maneja. ¿Ya después de que la planta empiece a producir hay que seguir fertilizando, seguir nutriendo? Sí, obviamente siempre hay que darle comida porque ella siempre va a necesitar, el suelo no le va a aportar todo lo que necesita. O sea que ella va a estar en producción permanente. Ella está en producción permanente, se tienen registros de plantaciones de 50 años, o sea materiales que son nativos, pero hasta ahora comercialmente, de los cultivos más viejos que se tienen son más o menos de 8 años, no sabemos cuándo decrece el pico de producción y ya es conveniente mejor hacer una restauración del cultivo. O sea que este es un cultivo de producción permanente, permanente. Que se ve afectado por las épocas de sequía. La atrofa tiene periodos de defoliación, que pueden aportar cantidades importantes de material orgánico que contribuye a la recuperación de suelos. Paula, si bien hay unos materiales de atrofa que puede que no sean productivos comercialmente, ¿sí sirven para recuperar suelos? Hablemos de este tema. Bueno Germán, la atrofa en general se puede utilizar, se está utilizando en este momento en Colombia, en suelos que han sido degradados por la extracción minera para la recuperación de terrenos. Es una, como yo les comentaba antes, ella sufre una defoliación natural, o sea que nos da una cobertura y nos aumenta el contenido de materia orgánica. Es uno de los aportes que nos puede lograr. A la vez con el sistema radicular nos ayuda para que no tengamos pérdida de materiales del suelo. Esas han sido como las formas en que se ha venido trabajando en el suelo con la atrofa para la recuperación de zonas marginales para la agricultura. ¿Tenemos algunos ejemplos aquí en el país? Sí, en Colombia, en el Bajo Cauca Antioqueño, se viene desarrollando ese proceso. Se vienen evaluando los diferentes materiales de jatrofa, con los suelos que ellos tienen que denominan cargueros, esos son los suelos que se están haciendo las evaluaciones. Básicamente pues después de explotación del oro. Básicamente los que han pasado por la extracción minera se están utilizando, ellos simplemente depositan la parte más liviana y ahí es donde se están realizando las evaluaciones. ¿Y en el lote donde estamos, en Zopetrán, qué ha pasado que están recuperando el suelo? Bueno, esta ha sido una zona que anteriormente había sido dedicada para la extracción de minerales y ahora se está recuperando, como ven en la parte de atrás, con jatrofa. Al igual que cualquier cultivo, la jatrofa tiene enemigos naturales que es necesario controlar para tener una buena productividad. Requiere especial cuidado el ataque de ácaros. Paula, ahora hablemos como de plagas y enfermedades que le dan a la jatrofa. Bueno, comencemos con los primeros estados de desarrollo. Luego que emerge la plántula tenemos ataques de trozadores, gusanos trozadores, grillos, hormigas arrieras, entre otros. Cuando ya la planta comienza a fluorescencia tenemos ataques severos en épocas secas de Tetranicus urtice, o sea la arañita roja. Es uno de los principales limitantes en el cultivo de la jatrofa porque afecta a la floración, lo cual nos conduce a la formación de fruto. Tenemos también la presencia de que ataca el fruto cuando ya está formado. El chinche patifoliado, él es un insecto chupador, succiona los frutos. Entonces cuando vas a la época de cosecha encuentras que los frutos están vanos. Esas son normalmente las principales plagas del cultivo de jatrofa. ¿Y normalmente aparecen en cualquier zona? Sí, dependiendo de la zona tenemos diferentes ataques de plaga, pero esos son normalmente los más incidentes. La principal plaga de importancia económica en Colombia es el acaro blanco, llamado el polifogastonemus lactus, que el ataque se caracteriza por ver un encrespamiento en las hojas apicales, lo cual retrasa la floración y la formación de los frutos. Bueno, ahora vámonos a la parte de cosecha, de producción. Ya vimos pues la etapa de desarrollo, qué ambiente necesitamos para la jatrofa. ¿A los cuántos meses empieza la producción de jatrofa? La jatrofa normalmente comienza una cosecha a los ocho meses, pero es una cosecha bastante poca. Cuando ya el cultivo está de 16, 18 meses, la planta ya es una planta madura, entonces ya sí comienza una cosecha constante. Bueno, hablamos de que era una planta que tiene una cosecha permanente. Bueno, en la jatrofa hay tres estados de los frutos, que son frutos pintones, frutos maduros y frutos que aún están verdes. Normalmente en un cultivo tú encuentras en cualquier momento los tres estados de los frutos, lo cual nos conduce a que siempre tienes que estar haciendo cosecha, siempre hay una floración nueva y una formación de fruto constante. ¿Cuánto puede durar una plantación en producción? Desde que ya comienza la producción la cosecha es constante, pero más o menos donde se concentra la producción son un mes y medio, dos meses donde hay mayor cosecha. ¿Y tiempo de vida útil de las plantas? Pues se han reportado plantas de 50 años de duración, pero comercialmente se conocen cultivos comerciales de ocho. ¿Cuando se cosecha la etapa hay que tener algunas precauciones con este látex de las plantas? Sí, hay que tener la precaución, la planta es una planta que produce látex, entonces hay personas que son alérgicas y hay que tener especial cuidado con eso y además que se producen manchas en la ropa. Bueno, ¿esto se recogen las cápsulas y a dónde van? Las cápsulas normalmente son llevadas a una descascaradora mecánica y posteriormente a una extracción. ¿Y requieren algún secado anterior? Sí, normalmente tiene como la misma cultura del café que se hace por marquesina, el secado y posteriormente cuando ya se le disminuye la humedad del grano más o menos a un 18% se procede al descascarado. ¿Entonces la fruta va a extracción de aceite y la cascarilla va a fertilizante? Cuando haces la extracción tienes, se podrían decir tres productos, obtienes en la descascarada, obtienes grano y cáscara, la cáscara la puedes utilizar compostándola y la puedes utilizar para la fertilización y cuando haces la extracción obtienes aceite y torta, la cual la torta la puedes utilizar para la alimentación animal y el aceite para biodiesel. Bueno, hablemos de rendimientos por hectárea, ¿cuánto puede llegar uno a producir en Jatrofa en toneladas por hectárea? Bueno, en Jatrofa en Colombia se tienen reportes de 5 a 6 toneladas por hectárea. Es bastante productivo. Es bastante productivo el cultivo. Los subproductos de la extracción de aceite de Jatrofa pueden tener aplicaciones en la alimentación animal que llegarán a reemplazar grandes volúmenes de concentrados. ¡Suscríbete al canal!